Buenas tardes. Me gustaría saber en qué te basaste para tener esta idea tan maravillosa de esta película, de un boxeador. Sí, bueno, en mi opinión el boxeo es una metáfora de vida increíble, pues yo siempre tuve como la gana de poder hacer una película, clavar el boxeo. Creo que hay muchos de mi vida que traté de ponerle en este personaje y en lo que es la historia, que es una historia teóricamente, básicamente de redención personal. Y es un encuentro de culturas, entre este italiano y un dominicano en un sitio tan único como la República Dominicana, que en mi opinión es también protagonista absoluta en lo que es la película. Pues sí, pues te diría una necesidad personal, como de tratar de levantarme una vez más, que es realmente también el mismo mensaje que quiere llevar la película. Muchos éxitos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Desde aquí nos despedimos del Festival de Cine de Tribeca. Un saludo a ZC en Español. Gracias. Gracias. Gracias.